Música Habiéndose detenido Jacob para conciliar el sueño él allí en el lugar escogido para dormir tuvo un sueño particular tuvo una revelación asombrosa de parte de Dios una de las más asombrosas que cualquier hombre hubiera podido tener él vio los cielos abiertos y allí había como una puerta y esa puerta estaba conectada con la tierra a través de una escalera por la cual subían y bajaban los ángeles en el tope de la escalera en esa puerta abierta en el cielo estaba Dios mismo quien le reveló cosas por venir y entonces Jacob despertó de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía esta expresión nos muestra realmente como muchas veces distintos hombres no perciben la presencia de Dios que Dios está en un determinado lugar acompañándote o haciendo cosas contigo y tú no te das cuenta me ha tocado ver miles de personas convertirse he visto cientos de personas sanarse he visto muchísimas personas recibir milagros de sanidad, de provisión y distinto tipo de cosas he visto cientos por no decir miles de personas ser liberadas de ataduras y muchos endemoniados ser libres de los demonios que tenían he visto matrimonios restaurados día tras día la lista de personas que han sido transformadas que han sido tocadas por el poder de Dios crece y crece pero así como he visto crecer la lista de personas ministradas por Dios también he visto muchas personas que en el camino van desfalleciendo y he visto a muchos hermanos abandonar la militancia cristiana y a algunos inclusive que no saben qué hacer para hacer que los servicios los periodos de alabanza y de predicación se acorten lo más posible porque ya no soportan la cantidad de tiempo que antes soportaban personas que están anhelantes dedicarse a sus cosas personales y dejar a un lado los aspectos de carácter espiritual cuando una persona reconoce la presencia de Dios y tiene un encuentro de esa naturaleza cambia para siempre mire lo que nos dice el versículo 17 la palabra dice que Jacob tuvo miedo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo esta es la expresión de Jacob que el Dios Todopoderoso abra tu entendimiento que Él te bendiga que Él te dé una enorme prosperidad si lo permite nos vemos en un próximo programa de la ciudad de la ciudad de la ciudad